Hace miles de años esta piedra salió de las entrañas del volcán conocido ahora como la montaña de Arucas. Se caracteriza por su porosidad y la obra que más presume de su belleza es la iglesia de este municipio de Gran Canario. Ahora un estudio científico confirma su gran valor. Una piedra muy característica de Gran Canaria, solo se encuentra en esta zona, y que ha servido para construir el patrimonio histórico, etnográfico, social de gran parte de la isla e incluso de otros países. Porque los emigrantes canarios llevaban grandes sillares de esta piedra en los barcos como contrapeso que luego se utilizaban para hacer monumentos en Latinoamérica. David es un estudioso de su aspecto etnográfico, el de los labrantes, un oficio en peligro de extinción. Un sello de calidad que posicione en el mundo a la piedra de Aruca como un elemento patrimonial de primer orden. Esta asociación solamente tiene registradas en la actualidad 26 piedras en todo el mundo, entre las que destacan el mármol de Carrara e incluso el mármol blanco con el que está hecho el Tatmahal. Ahora queda que las autoridades locales postulen oficialmente por conseguir este reconocimiento.